Esto no es una prueba Dice, no se trata de un juego Ni siquiera de quien es el más rapero Desde luego dejemos a los artistas y su ego Yo sé que soy el primero y eso que soy el más nuevo Dame un par de años, cada que a los 20 yo me pego Tanto dinero en mi cuello y eso que no tengo sello Tantos panas falsos que ya yo me canse de esto Tú no te pasaste el juego, manito, yo soy el juego Soy la pieza clave que le hace falta este tablero Mucha calle en las letras, pero no te diste cuenta Que todo lo que se inventa en el barrio no te renta Un par de números que aumenta aunque tengan experiencia Y en esto de las barras yo no tengo ni competencia Me dan cancho a los julitos y eso que ya ni compito Unos van detrás de otro, esto parece un circuito Quieren pegar un tema, pero solo por escrita Los números no hablarán ni aunque paguen por visita El que pueda que compare, que como yo no hay iguales Rompo preservativos como rompo instrumentales Por si saca los metales, de letras tengo pales De barras tengo arsenales y de cuerda las vocales Soy el chico de ese barrio, cara suena en la radio En un futuro en discoteca, más pa'lante en estadio Mi estilo es rap, también nervo en clase Yo salgo pa' la calle y hasta tu gente me la da A los Mickey me sobran todos los piquetes Apretamos el botón pa' borrarle la cara al que no respete Lo malo es que como yo casi nadie le mete Yo canto por los que están y los que están en grilletes Estamos puestos pa' fronteo y si hace falta también pa' problemas Por alguno de nosotros hasta cumplo una condena Que en el barrio hay una norma y eso es lo que te quema Que si no estás en mi coro porque eres un malo Pa' los gásteres malianteo y pa' la baby el perreo Tanto ruido que formamos que llamaron a los geos ¿Dónde están? Que no los veo Llegó el rey del chanteo Tenemos el tigueraje que le faltan a los feos Partimos la pista y muévelo pa' abajo Mientras rolo uno, mami, que reto un verbajo Nos cogimos el atajo, de billete tengo un fajo Tenemos la bendición que mami me trajo Flow Almighty, yo me siento indiferente Al que se pase de la raya le mandamos la corriente Pa' que vea cómo se siente Más que el lápiz yo estoy consciente Nos metimos para artistas pa' dejar los delincuentes Yo, Yalcara Dime lo que me dice Dice Boto fuego en la cabina Pa' que retumbe en la cocina Pa' los barrios calentones Nosotros vamos a la cima Mera Yo No se lo negamos a nadie, ¿oíste? Yalcara Yalcara 所以 Mera Yalcara Pagina No se lo negamos a nadie Gracias por ver el video.